Soy trabajadora sexual de la calle. Pues a muchas personas que nos han dicho un montón de cosas. Pues nos han golpeado, nos han tratado lo peor también. Si llegan, nos avientan botes, nos dicen de cosas y así. Pues para mí nunca me había sucedido nada, pero a mis amigas sí. Se las han llevado lejos y las han querido golpear. Soy la mamá de Dayana. Estoy aquí en Aproco. Vine a reconocer a mi hijo. Está muy golpeada. La mamá le vi su cara, un ojo abierto, la otra con sus pestañas porque a él siempre le gustaba andar con sus pestañas.